Si hablamos de innovación, efectivamente lo que buscábamos es ponerle un plus a nuestra asignatura, pero para eso tuvimos que trabajar dentro de la facultad, conocer cuáles eran las carreras que ofertaban esta asignatura, cuáles eran los profesores que también eran parte de la misma y así definir toda una calendarización de trabajo para ver cuáles eran las bases que teníamos. Este proyecto también nos permitió socializar con otras carreras como lo son las de finanzas y de contabilidad y exponer acerca de los diferentes puntos que nosotros hemos concluido en nuestras investigaciones y también llegar así a una cierta actitud colaborativa y llegar de esa forma a la mejor resolución para este proyecto y para exponer los resultados obtenidos. Lo que hicimos fue primero determinar el tema en el que vamos a trabajar, que era el proyecto sobre la composición del PIB. Luego de esto trabajamos cada uno de los docentes de las tres carreras involucradas con nuestros estudiantes para poder elaborar infografías o recursos didácticos donde los estudiantes demostraban su creatividad en función de los contenidos que han aprendido dentro del aula. Y después hicimos esta actividad sobre el compara y contrasta para poder determinar el tema de la composición del PIB en los distintos países. La experiencia fue muy agradable ya que en este ámbito pudimos tener, pudimos compartir lo que son los conocimientos y los aprendizajes que hemos venido viendo en estas 16 semanas de lo que es la teoría de macroeconomía. En ello pudimos compartir los diferentes datos, aspectos económicos, sociales, históricos de distintos países y también comparar las rentabilidades que posee cada uno, pudiendo ver que hay factores externos e internos que tienen que ver con lo que afectan las fluctuaciones de lo que es el PIB, la producción interna bruta de todo un país. Utilizando los diferentes variables macroeconómicos que tiene un país como es por ejemplo el PIB, la tasa de inflación, la tasa de desempleo, también los factores que afectan a la sociedad en ese país como lo son los factores políticos, los factores económicos y los factores sociales.